Música 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 Ahorita es Va a manzar para martes Van a ser las 12 de medianoche y la verdad que no he dormido porque hoy cumpleaños es mi hijo bueno ahorita vamos a ser martes 27 de agosto me muero de sueño pero le quiero poner lo que son pues las mañanitas y aquí está mi hijo que dice ma no se las pongas digo porque no quiero que se las pongas no mi amor y chicas estuvo cuando ya ven que le he dicho que le mandé cortar el pelo y si que se ve pelón que no le gusta así le digo no papi le digo está bien no se te ve mal verdad que no chicas no se le ve mal me hago un mango chupado si que dice que se ve como mango chupado pero bueno chicas ahorita a las 12 le voy a poner los mañanitas a mi hijo y van a estar le quiero estar haciendo no se que comida le pueda estar haciendo pero le voy a estar haciendo una comida para mañana de su cumpleaños así que ahorita pues no lo voy a poder grabar por los mañanitas porque pues voy a ponerlo con mi celular que no tengo otro más pero así que ahorita me van a estar acompañando y ya después de ahí mi amor miramos a mis chicas porque ya traigo bastante sueño no se si se acuerdan que le dije bueno chicas ya van a ser las 12 faltan si al caso unos dos minutos y pues ya lo voy a poner los mañanitas se paró y chingue chicas y dice no más no se las pongas se desconectó la bocina para que no se las pongas porque él es tan celoso ay no y cuando él cumplió años ahí si le gustó y todo bueno chicas ya deja de comer los mañanitas y pues miren chicas ya tengo aquí descongelando lo que es el pollo bueno lo saqué desde la mañana pero pues no miren no se quiere despegar y lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar poniendo así a cocer como quiera te va a estar hirviendo y pues lo voy a ir despegando así el pollo para ahorita que llegue mi hijo de la escuela como les digo les quiero hacer un molecito con arroz pero así lo vamos a estar poniendo por por mientras para que se descongelé me saqué mi pechuga de arriba que la tengo en el congelador para que se estés congelando para que también hacerme haciendo pues una pechuguita con arroz y pues con brócoli mi hijo el chiquitillo ha andado con un celo todo el santo día pero celoso o sea no lo le digo a mi hija no lo supera anda bien tóxico anda bien inso dice mi hija anda bien inso quiere decir insoportable pero no puede con el celo porque dice que su papá le va a comprar un regalo cuando llegue y que a él no y así le digo papi pero tú también cumpliste ese año se te dio tu regalo se te dio dinero sí pero es que yo quiero otra vez y yo ay no pero ahorita que llegue a la escuela le quiero tener un molecito así bien 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 rico yo creo mañana le voy a estar haciendo también un espagueti con carne molida pero pues eso ya va a ser mañana y el sábado mi esposo pues lo va lo vamos a llevar a festejar su cumpleaños pero mientras yo te tengo el pollo miren la torre del pollo pero ahorita que se descongele puedes estar preparándolo chicas bien chicas ya se coció el pollo gracias a ellos si se estuvo cociendo bien rápido a pesar de que pues estaba congelado y aquí voy a echarle el lonche a mis hijos le voy a estar echando unos taquitos de harina pues de huevito con chorizo porque siempre les llevo lonche en las tardes porque pues como que ya chicas es largo el tramo de bueno cuando y es que chicas créanme que es la primera vez que pues su papá no está con él en un cumpleaños y la verdad chicas que anoche también estábamos todos dormidos bueno yo no estaba dormida no me podía dormir y pues yo lo escuchaba a él como que moqueaba como que así se limpiaba en los ojos y como que no quería hacer ruido de que estaba llorando pero pues yo lo estuve notando que estaba llorando y pues lo que hice fue y lo estuve abrazando porque pues pobrecillo él es el que está más apegado a su papá pero pues por motivo pues de trabajo pues se comprende de que pues a veces va a estar y a veces no pero pues todo es por un bienestar de nosotros chicas todo es para un bien y pues ni modo ellos son niños y ellos pues no saben entender aunque yo sé que es importante que esté su papá con él pero pues ya primeramente Dios cuando venga el sábado le dijo que le iba a estar dando pues su regalito y por eso él también es una gran así como de consuelo pues de que espera a su papá con ansias y todo aunque el chiquitío también ha estado insoportable de que él también va a querer regalo y le digo no a ti ya se te dio ya hice los dos lonches uno es para mi hijo el más chiquitío y pues el otro que va en sexto huele demasiado a tierra mojada pero bien rico nos tuvimos que quitar temprano porque nos pusimos a vender porque viene bastante agua y huele bien rico abrir ahorita la puerta y huele bien rico se ve bien bien nublado y lo voy a mostrar y lo voy a mostrar y lo voy a mostrar mi hija dejale el lonche a Alan porque miren chicas yo ando me voy a bañar ya preparé el lonche y como puse a cocer el pollo como cuando va a llover como que se suelta mucho la calor mucho 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 la calor y como puse el pollo a cocer se encerró y pues andaba haciendo que hacer y andaba haciendo todo esto eso no se lo grabé pero luego lo voy a grabar un video así de limpieza extrema no miren chicas ando sude y sude y le dije a veces dejarle el lonchito y ahorita ya voy a dejárselo a Mauri y ya pues se fue y se lo fue a dejar porque la verdad chicas que ayer fui a las 3.20 y me dijo mamá salí desde antes le dije bueno te voy a ir a las 3.15 y ya se fue desde las 3.15 pues para estarle dejando el lonch chicas y ahorita me voy a meter a bañar para ahorita empezar a preparar lo que es el molazo miren chicas ya tengo aquí el arroz ya está bien escurrido lo estuve lavando ahora sí lo voy a estar echando miren ya tengo el arroz aquí ya se está cociendo lo hice de otro modo diferente pues para más rápido en este sartén es donde voy a estar haciendo lo que es el mole voy a estar echándole dos chilitos de esos y aquí Exiri pues ya me está ayudando chicas a estar desmenuzando porque tenemos ganas pues de un molito así desmenuzado que van a creer que el día que fui a la despensa el sábado no encontré mole grande encontré puro mole de esos del chiquitillo y pues estuve comprando ese había mole pole había mole verde pero no me gusta el mole verde no me gusta miren pues voy a estar haciendo este lo voy a estar pues haciendo rendir con el chilito le voy a echar un tipo de chile pues para que se haga un poquitito más huele bien rico la verdad se está cociendo y aquí voy a estar pues dorando lo que es el chilito chicas así que sigue el molazo y ahorita vamos a estar comiendo porque tenemos bastante hambre y pues también pues era mi hijo que para también que lleguen de la escuela pues también que estén comiendo voy a estar utilizando esos dos chiles color los voy a estar medio dorando tampoco ni muy dorados porque luego se pueden amargar voy a estar echándole nada más esos dos chiles y pues también el mole oigan no sé si les he dicho pero yo al mole le echo puré van a decir que estoy loca chicas pero sabe bien rico el mole con puré pues le eché lo que son los dos chiles un pejito de cebolla ajo comino y pues el mole y un cuadrito de consomate van a decir que son muchas especies oigan pero pues así lo siento yo bien rico la vez pasada lo hice así sin nada así sin nada de esos condimentos y la verdad que me sentí se sintió así como insípido como desabrido pero pues ahora le echo estos y la verdad que sabe muy rico si no lo han hecho con puré háganlo con puré es otro hulala pero miren aquí ya estoy echando todo esto pero ahorita estarlo moliendo lo voy a estar moliendo con tantita agua y luego lo voy a estar echándole caldito de pollo y luego lo han hecho con puré y luego lo han hecho con puré y luego lo han hecho con puré ser y aquí voy a estar lo que es marinando lo que la pechuga de pollo se estuvo descongelando le voy a estar echando pues tantita paprika cúrcuma sal con sal con ajo nada más y nada más pues todo lo que le voy a estar echando y por lo voy a estar cociendo con tantito aceite pam aquí pues ya le estoy echando un poquito ya más caldo al mole porque se sintaba muy espeso ya ve que el mole conforme va hirviendo se va haciendo pues más espeso y más después más espeso y pues aquí ya lo estoy regulando lo que es a como yo lo quiero pero la verdad que me estuvo rindiendo demasiado ese frasquito de mole creo que me rindió igual como si hubiera comprado uno grande porque pues no sé la verdad pero si me estuvo rindiendo bastante y aquí ya lo estoy probando a ver si ya está bueno de sal y si no para estar echando un poquito más pues miren aquí voy a empezar lo que es a estar marinando mis pechugas y i i i i i i i i i aquí pues el mole ya estaba hirviendo y lo que le voy a echar es el pollo que se estuvo desmenuzando estaba viendo que era mucho pollo y pues lo voy a estar aguardando para ver en qué otro guiso lo lo pudiera necesitar así quedó el mole desmenuzadito el pollito y bien rico aquí yo me estoy haciendo una pechuguita de pollo le eche paprika cúrcuma sal y pues tantita pimienta y miren cómo está el sol ni estuvo lloviendo chicas ahí estaba viendo yo a paola lópez y ustedes conocen a paola lópez pues díganle que yo soy su fan que me gustan mucho sus vídeos y pues no nos perdemos ningún vídeo de paola lópez miren chicas este es el sol que la verdad estaba súper súper fuerte pero pues no hombre nomás nos hizo que nos quitáramos no hombre chicas está venteando bien fuerte pero fuerte fuerte de un lado hace sol y de otra parte puede ver que está bien nublado de hecho estaba hablando con mi esposo hace ratito y dice que en sabinas creo que se llama sabinas estaba llueve llueve y el sol estaba pero súper súper fuerte el clima pero si estaba medio raro pero sí chicas entonces yo siento que por eso se viene se venía el olor así a tierra mojada desde ese ratito se doblía bien rico a tierra mojada así como a raíces y yo pienso que es por eso porque pues allá estaba lloviendo súper fuerte pero pues a mí chicas ya hace falta pues ya agüita porque hace demasiada calor pero pues ya 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 ojalá y llueva toda la noche y y y y y y y y ya venimos a la escuela chicas está bien bonito está bien bien fresco afuera porque a lo mejor van a querer algo y y ya mi amor con pepsi y fría y y y y y No le regañen nada. Si no me hace reenvidio, se quiere que me... Si le hace regañar a Mori, a mí también. Porque si no, se le rompo. Llegó mi hijo de la escuela. Ya le estoy sirviendo su molecito para que esté comiendo. Y también aquí está el de mi otro hijo para que esté comiendo. Te voy a estar lavando lo que es la playera de física porque... Oigan, que van a creer que la playera de física que era de mi hijo, Mori, que va en sexto, ya no le queda y le queda a Alan. Entonces las que tú tienes, las otras chiquitillas, pues no te van a quedar porque... Esta de sexto, pues sí está un poquito más grande y pues aquí está demasiado chiquito. Así que le voy a estar lavando lo que es la playera. De física para que se la esté llevando porque nada más tiene una sola playera. ¡Gracias! Miren, aquí la tendí en el sol para que se seque rápido. Esta manchita de jugo no se le quiso quitar, que dice que un niño de aventó jugo, se cayó, no sé qué. Pero pues ojalá que con el sol sí se le quite. Y es que chicas, no sé si ustedes, pero mi mamá me decía que antes cuando se manchaba una ropa como ole o chile ese que hubiese uno para el asado, que si queda manchado pues no pasa nada, que al tenderle así hacia el sol, que le dé el sol, que el sol se lo traga. Y sí, yo una vez así lo hice y sí, me dejó una playera blanca que tenía que se había manchado así. Y sí, chicas, sí se le estuvo quitando y sí, es cierto ese tip. Y cuando se mancha algo así de chile, de ese tipo de chile, si la lavas y la dejas el sol, el sol se lo come. Buenas noches, oigan, ya es noche, estoy viendo que se me estuvo terminando el agua y voy a traer el garrafón de agua. Y voy a traer los dos, pero todavía tiene tantita agua. Y la vacío en una jarra para aprovechar una vez la vuelta. Sí, voy a traer los dos garrafones de agua, chicas, y pasito a aprovechar la vuelta. Y me lo voy a traer en la poderosísima carriola, que gracias a Dios, oigan, me ha servido bastante, bastante. Así que voy a estar vaciando, pues, el agua aquí en el topper este amarillo. ¡Ay, me mareé! Pues venimos al agua y la amiga de mi hija estaba ahí por la baranda, le dice, ¿puedo ir? Y aquí viene, miren. Venimos en la carriola. Aquí es donde paseo. Gemela. ¿Qué paseo? No, me quedo atrapado. ¿Qué se que me hizo? ¿Me midí? ¿Me midí? ¿El choc? ¿Puedo estar en la casa? Pues, miren, chicas, ya estuve llegando. Como ven, como tengo los sofás. Está la mesa toda sucia. Bueno, mi hijo ahorita está haciendo tarea, pero está haciendo todo eso. Miren todo el reguero que queda en el piso, pues, de todo el día. Y, pues, ya sí me está ayudando a lavar lo que son los trastes. Aquí ya acomodó. Aquí había una ristra detrás y ya los estuve acomodando. Y, pues, aquí también está así lavando los trastes. Voy a estar usando el mole y el arroz, porque gracias a Dios, sí sobró bastante. Y, pues, aquí nada más voy a estar dando una básica. Una básica es algo nada más rápido, pues, para que tampoco no se quede todo el reguero para en la mañana que me levante, pues, tener más tiempo para estar haciendo otras cosas, porque, pues, mañana te voy a estar haciendo otras cosas. Así que acompáñenme nada más dando una limpieza express. ¡Gracias! Y, pues, así quedó. Mientras, una limpieza express, tengo la mesa limpia. El piso ya lo había trapeado yo en la mañana. Pues, ya ha quedado un traste limpio, se estrofa limpia y todo lo demás. Y ahora sí vamos a irnos a dormir, porque, pues, ya mañana es otro día. Primeramente Dios, así que hasta mañana. Buenas tardes. Oigan, aquí ya es otro día, gracias a Dios. Y, pues, aquí vamos un ratito al mercadito a ver qué encontramos, a ver qué vemos. Pues, para estarnos un ratito distrayendo y todo lo demás. Así que acompáñenos. Está venteando bien fuerte, chicas, pero demasiadamente fuerte. Y, bien, estuvimos viendo esos pollitos. ¡Ay! Están bien bonitos. Había patitos, había pollitos pelones. Oigan, la vez pasada, aquí en el mercadito traían pollitos de colores que los pintaban rojos, azules, morados y todo. Pero, pues, ya luego aquí estuvieron diciendo que todos los que compraron pollitos ahí se habían muerto porque, pues, yo pienso que fueron los químicos de la pintura donde, pues, no pudieron, este, soportar tanto, tanto. Y, miren, también estuvimos viendo estas tortuguitas bien chiquititas, bien bonitas también, ¿no, hombre? Y luego, ¿no, hombre, amigas? También estuvimos viendo lo que fue un camaleón. Que, la verdad, yo nunca había visto un camaleón así en persona. Y están bien bonitos. Yo creía que eran como iguanas los camaleones, pero no. Esos son así muy, muy, muy diferentes. Así que ahorita se los voy a estar mostrando. Ahorita los voy a traer una amiga que creo ella lo andaba apartando, no sé. Pero ahorita se los voy a estar mostrando. Ay, mira, aquí hay pescaditos. ¿No es como el de la película de Nemo ese? Esta, esta, Camila, tiene uno de estos. Y le duró bastante. Mira, está llenojón. ¿Cuál? ¿Viste, tira? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es eso? ¿Es una iguana, no? ¿O es un camaleón? Un camaleón. ¿Y por qué no sabe el color? ¿Por qué no cambia el color de mi piel? ¿No sabemos qué cambian el color? Ah, porque cambia cuando tiene suerte. Sí, porque no lo comas. ¿No? No. ¿Pero está dormido o qué? Yo sí lo quiero. ¿Y luego por qué no lo compas? ¿Por qué no trago una Otavia? Ay, está bien. ¿Voy a hacer como el marcado? Otavia, me lo corta todo. Mira, un perrito también. Anda. ¿No me lo puedo apartar? Ya, siempre sí. Vamos a acumular en los mercados. Oiga, estamos en el mercado ya. ¿También frente? Sí, sí lo quiero. Es que sí es para la buena suerte. Ay, los ojos rojos. Qué miedo. Ay, sí. No me lo vayan a vender. Porque por eso la que tú me vas a dar la cara. Ay, sí. Soy guapo. Yo voy a hacer. Lo sé. Los grandes 60, chiquitos. Y pues ya después de haber visto los animalitos, como vieron, chicas, mi amiga me da bastante risa porque le decía al señor, oiga, me lo separa y gusta que venda, se lo compro y así. Pero la verdad que estaba bien bonito el camaleón. Y pues ya después de aquí nos fuimos a dar un recorrido pues para acá, para el mercado. Pero pues no, para acá no encontramos nada y pues lo más bueno donde estuvimos comprando. Hoy te los voy a estar mostrando qué fue lo que estuvimos comprando. Y la verdad que me encantaron los pantalones que estuvimos viendo. Y pues ya sí los estuvo comprando para ella. Chicas, miren, aquí estaba viendo este asador que desde cuando mi esposo me decía que quiere un asador de esos. Que porque esos te ahorras mucho espacio. Y pues también muchísimo carbón y que las cosas están más rápido y así. Y oigan, a mí me encanta mucho ver ropa aquí, unos tiraditos. Porque yo siento que la ropa está más barata que la que está colgada en todos los y así. Miren, estuve comprándome esa taza que ahorita la vamos a estar estrenando. Y pues también creo que ese se llama Globo, no sé. Miren, chicas, esos maceteros me encantaron. Pero pues no tengo maceteros. O sea, sí tengo macetas, pero pues no así de ese tamaño y nada así en el especial. Y miren, estaba como que quería llover. Ay, se veía ahí un poquito acá. ¿La normal, la normal? Miren, chicas, si siempre sí está lloviendo. Viene el agua, vamos llegando del mercado y se soltó, miren. Ay, huele bien rico. Miren cómo se ve bien grisoso donde tenía tanta agua. ¿Qué van a creer? Oigan, que estábamos en el mercado, era bien temprano, era como a las seis y media. Y ya se estaba oscureciendo, o sea, ya prácticamente ya estaba casi, ya estaba oscuro. La verdad que nos quedamos así de que a su mecha, a su mecha malima. Pero no, mechín, chicas, estaba súper, súper nublado así. Este, como... Uy, sí, un cuete. Se ve así, pues ya, ya este... Miren cómo se me moja ahí. Chispita. Donde iba oscureciendo. Hoy te les voy a mostrar lo que estuve comprando en el mercado. Bueno, la taza y esa cosa que creo que se le llama globo. La verdad que yo nunca he usado ese. El que estaba con la taza. Que es como para batir. Creo que se llama globo, creo. No sé. Nunca lo he usado, pero lo compré porque decidí mi hijo. Cómpralo, mamá, para hacer unos hot cakes. Y tú vamos a ver si es cierto que los va a hacer. Miren, les voy a mostrar lo que estuve comprando. Miren, tengo el celular en la mesa. Porque me da huevo ponerlo en el... En el aro y luego quitarlo. Pero miren, estuve comprando unos pantalones que son para vender. Y unos que le gustaron a mi hija. Bueno, ella se va a estar midiendo ahorita este. Para ver si le queda. Y si no le queda, pues lo voy a estar vendiendo. Pues por medio de la página donde yo vendo ropa. Y pues ese sí, sí le quedó. Está bien bonito, miren. Es tipo cargo. Se lo midí en el mercado arriba del short. Y se ve bien bonito. Y huele bien rico, ¿ya lo viste? No. Mira, huelenlo. Este pantalón lo pude comer también. Pues para estarlo revendiendo. A ver si se vende. Pero está muy bueno. Aquí dice talla 36. Le calculo. Más o menos que es como un 13 o un 15. Digo yo. Pero eso es lo que estuve comprando. Y pues estuve comprando este globo que les digo. Y pues la taza que ya estamos... Ya la estoy estrenando. Decidime, está haciendo un... Delicioso café. Oigan, ¿qué creen? No, ya no. Voy a comer pan. Bueno, no lo hago de siempre, pero... ¿El café? El café sí. Oigan, miren, está bien grandotota. La verdad que ya la lavamos. Ya está limpia. Y miren, este es el pan. Que estuve comprando. Y se alcanza a ver una concha. Pues esto que le gusta a mi hijo. Como que tiene papelito rojo. Y pues este pastelito que le gusta a mi hijo. Y yo me estuve comprando un biscuit. Así que vamos a estar pues comiéndonos un rico pan. Oigan, ven que vimos pollos en el mercado. Casi mato un pollo. Oigan. Ando un pato. Andaba matando un pato. Se me andaba cayendo el pobre patito. Ay, lo mejor lo dejé ahí y me fui. Seguí por el camino. Estuve acabando el café. Miren. No me estuve acabando todo el pan. Me comí nomás la mitad porque me llené. Es que aparte ya me andaba... Andaba bien llena porque en la tarde estuve haciendo unas palomitas. Y estaba viendo unos videos ahí en la tele y así, chicas. Pues bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Y como siempre les digo. Pues si no están suscritos a mi canal. Los invito a que se suscriban aquí a mi canal. Que me comenten, que me dejen su bonito like. Y pues nada, chicas. Hasta aquí. Se los dejo. Y pues nos vemos en un próximo video más. Bye. Y el besote que no puede faltar.